Música Desde equilibria la moral y alrededor del amor No vuelve loco, no crucifica en un altar Dime de un amor que no ha sufrido Dime de un amor que no ha sufrido Música A ver este rato, en la batalla tenemos a Brother Jorge ¡Que llegan los tambores! Música ¡Ahora sus ritmos cabrones! Música En el baile tenemos a Duendes Música En la guitarra tenemos a Brother Jorge ¡Que llegan los tambores! ¡Que llegan los tambores! ¡Que llegan los tambores! Música ¡Que llegan los tambores! ¡Que llegan los tambores! ¡Que llegan los tambores! Música Dime de un amor que no ha sufrido Dime de un amor que no ha sufrido Música Música Gracias por ver el video.